Hola chicas, aquí les dejo con esta compra que estuve realizando con nuestra amiga Nails Blink y bueno, este es el acrílico que ahorita estoy usando que la verdad me ha encantado y con ella le encontré el tamaño grande en un precio muy económico y bueno, estos tips son los que estoy utilizando también me gusta mucho porque ya nada más le corto la punta y cualquier cosa que le tenga que dar forma para el shape square y me gusta, la verdad me gusta mucho y estas son las limas que utilizo también para el acrílico y trato de, como siempre, pues usar lima nueva para cada clienta y estas chicas, estas tijeritas, que la verdad miren nomás que hermosura, me encantaron tiene creo que también en color plata si no estoy equivocada pero estas colores a mi me encantaron ya las he utilizado varias veces para cortar el tip para cortar seda y la verdad que trabajan súper súper bien y bueno estos cristales son los que he estado utilizando chicas si han visto mis videos me salió también esta bolsita económica me parece como 5 dólares toda la bolsita y esta cintilla yo ya tenía tiempo que le tenía ganas es más gruesa de lo normal ahorita no la he utilizado para un diseño que yo crea que va pero tengo muchas ganas de tratarlo y bueno este pincel ay otro que yo tenía ganas ahorita estoy como que bien enloquecida con lo de mármol y la verdad que me gustó mucho ya lo he utilizado y si me gustó también las cerdas le gusta mucho porque tiene o sea siempre vuelve como que a su lugar y la verdad que me gusta mucho es un pelo kolinsky que es súper suavecito me compré este también este palo para para levantar los cristales solo que yo lo corto a la mitad y de ahí hago dos porque son los cintos largos y bueno este es el Cine G Hell que con este es con el que estoy pegando también todo el día estoy pegando este los Pixi me encapsulo también y este es el de Koopa es el Finish Mate a mi me gusta mucho utilizar el Finish Mate otro que me gusta es el de Lact pero este la verdad que me gustó mucho porque no le tengo que limpiar y el de Lact si tengo que pasarle una gasita con con Cine G Wipe o con alcohol esta es naturaleza muerta que ya también he utilizado en algunos videos y la verdad que si si me gustaron una la última está como más desbaratadita pero las demás si me llegaron así bien pues nos traían bolsita se me debe desbaratar estos son Swarovski también me gustaron mucho pienso encargarle Mac estos también son unos que les he estado compartiendo en diseños la verdad que son para tercera dimensión pero yo los estoy utilizando también para para lo que es la aplicación y me encantaron muchísimo ese es el color piel que les mostré en el último en el último video me encantaron porque la verdad que se manejan muy bien ese es otro coral que también lo utilicé y el rojo también los he utilizado en varios diseños esos diseños los pueden encontrar en mi Instagram ahí es en donde subo mis los diseños que voy realizando y si chicas la verdad que yo ya saben cuando uno compra cositas de uñas usualmente no subo videos de este tipo pero si es algún video que a ustedes les gusta yo les puedo seguir subiendo mis compras compro muy a menudo ya saben chicas el vicio el vicio pero si si es un video que les gusta que les comparte yo les voy diciendo donde los voy comprando si recuerdo los precios obviamente les voy a dar los precios me parece que estos acrílicos salen como a 2.50 me parece que si 2.50 si me voy acordando el precio se los voy dando también y bueno ese es el verde que ay como me costó abrirlo pero hasta que vino mi esposa y me ayudó a abrirlo estaba super super pegado estaba super nuevo pero ya al final si lo pude abrir lo dejé ahí como blooper ahí me quedé ahí bien y abriendo hasta que le dije ven ayúdame y me ayudó y bueno chicas así le dejo donde hice mi compra muchas gracias por todo y hasta la próxima